Y es el máximo inaximil Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol El samba es cuando te bailando Ahí la pasión me llena como Seguiremos viajando Tienes control Tres, dos, uno Alerta, alerta Pa' que llame la fuerza yo que yo Alerta, alerta Esta vez no te me esquivas No esquimo mano arriba Pónteme agresiva Pa' pegarte a la bocina Te domino, me domina ¿Quién lo determina? Seguro que yo tengo dinamita Pues esa mina Sofocante Esto se puso interesante Tengo pesa carnecita Salsa picante Pa'lante Notando en liga de principiante Bailando Pero que bien me seduce Esa nena cuando me apaga la luz Así que me gusta Y es que se luce Ya le di la verde Pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Lo que no sabe es que conmigo Ella murió en el suelo Usé la técnica de los besitos de caramelos Con mis manos en su espalda Y con las tellas en el suelo Sin ti y tus viajes cogimos vuelo Claro que buena sensación Ella me da Me da Poquita a poco Tuve que se va Se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Pésame cuando estoy bailando Ahí la pasión va llegando Nosotros seguiremos viajando En descontrol ¡Si! ¡Alectora! ¡Alectora! El máximo líder volvió ya ¡Alectora! ¡Alectora! ¡Pa' que encima no fuese choque ya ¡Alectora! ¡Alectora! Premio a lo nuestro llegó el beatbox ¡Alectora! ¡Alectora! ¡Munca!